Se resalta que en la zona del Atlántico hay mayor probabilidad de impacto y amenaza debido al fenómeno de la niña. En el Atlántico y lleva a mayor desarrollo ciclónico. Dentro de esos años análogos nos dicen que la probabilidad de tener impacto de un huracán mayor en la región centroamericana prácticamente es el doble de probabilidad de un año promedio. O sea que tenemos que estar preparados y recordar que siempre son pronósticos, son probabilidades, que no es algo que está escrito en piedra como dicen popularmente. Y que tenemos que estar monitoreando sobre todo este pronóstico y estar monitoreando también las condiciones atmosféricas para poder saber si vamos a ser impactados o no. La situación como hemos escuchado es alarmante. Siempre tenemos que prepararnos para el peor escenario, siempre en la gestión de riesgo, esperando que no suceda. Sin embargo, es importante resaltar que se debe de estar preparado para cualquier situación. Ya estamos enfrentando situaciones de afectaciones en nuestros países por eventos de menor intensidad y no digamos ya con esta perspectiva climática que nos han compartido. En el caso de Guatemala hay un 61% de probabilidad de ser impactados por una tormenta tropical, un 27% por un huracán y un 5% por un huracán mayor. Pero este pronóstico junto al de los demás países puede cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!